¡Acá está Robert, querido! ¡Hola, bombón! ¿Estás en punta? ¿Me ves? Soy esa mancha negra que está ahí abajo. Vos sos la mancha negra, yo soy aquel minion que está acá arriba. ¡Qué lindo color! Sabés lo difícil que es vender ese color, ¿no? Yo lo sé, yo lo sé, pero acá estamos. Muchos colores, mira, colores en los cuadros, en la piel. Igual para vos estás en punta. No, no, volví. Hoy volví. ¿Cómo te fue en punta? La gente que nos está mirando, te cuento cómo es esto, Robert, no sé si lo usás seguido, pero tus seguidores y los míos nos están mirando o nos están evitando, pero digamos, se enteran los dos. Una de dos, o nos están puteando en cualquier momento. Espero que no, recién arranca esto. ¿Hace cuánto que queremos hacer un show juntos? Esta es la chance. Bajo presupuesto, tranquilo, desde casa, en calzoncitos. Hay que ponerse una remera nada más. No, no pueden tirar nada. Ponele eso, ponen mal. Tirale con algo. Esperá, gordo, sonreí que hubiese sacado un screenshot para después poner en el coso. A ver, esa sonrisa de turco. ¿Y qué querés? Es que soy tan oscuro que no se ve. Tenés razón, pero pará. Vamos a ver que apreté un... Va. Ahora sí, gordo, qué lindo que salimos los dos. Pero aparte, le quiero contar a la gente que fue improvisado, porque la verdad que me conecté ahí, Roberto Capo se suma, y el primero que tengo invitado, ¿entendés? No lo puedo creer, arranqué bárbaro. Es un gusto. ¿Dónde estás vos? ¿Estás en Miami? ¿Estás acá? Sí, en el cuarto, en mi casa. Las blondis que tienen que ir a dormir y no se quieren ir a dormir. Y acá estoy yo, mientras Denis trabaja en la computadora, boludeando, digamos, con la gente que nos está mirando. Sí, uno a uno el dólar ahí, ¿no? Acá seguimos igual, gracias a Dios. Estamos tranquilos, disfrutando y sufriendo por los argentinos. No, tranquilo. Este es un gran país en su mejor momento. Qué hijo de bueno. Bueno, Robert, contame cómo está pasando el verano, porque la gente también quiere... Primero que todo el mundo te conoce, no se falta ni que te presente, pero bueno. Quiero decirte algo que estoy mezclando en este verano, dos actividades. Una que es física y otra que tiene que ver, acaso con la fruta. Me estoy rascando el higo. Dos meses. Hay gente que me dice, pero ni voy a la radio, ni voy al teatro. Te digo que voy a hablar. Mientras me decías esto, trataba de imaginarte flaquito. ¿Cómo ibas a quedar? No, tengo un personal trainer. ¿Podés creer que viene tres veces por semana, hace dos, tres meses? ¿Y él es el que te rasca? No, es un terrible hijo de puta. No falta nunca. Un nazi. A veces tengo miedo que no venga la Jixe, pero... Y él viene siempre. ¿Sabes que no tiene un ejercicio que me guste? Uno. Nada. Pero para la pregunta, ¿vos le pagás por clase o escanje? No, le pago por clase todo. Por eso no falta nunca. Ahí está el problema. Le dije que puede faltar y que le pago igual. Y no falta. No falta. Responsable. La parte que te da ejercicios... El otro día Martín me dice, Robert, acostate, vamos a juntar rodillas con mandíbula. ¿Para qué, Tincho? ¿Para qué? Mi rodilla no sabe que yo tengo una mandíbula. Ni le interesa. No, pero antes de llegar por la mandíbula, digo, ¿tuvo que pasar por el cuello? Claro. Bueno, yo tanto cuello no me vino. De gracia, estoy en el problema. Problemita que la comida me baja directo. Está bien eso. Aparte, la barba también hace como que el cuello también se acorte, porque de la barba pasás directamente al pecho. Claro, la gente cree. La gente cree que tengo un cuello, pero no. Pero te digo, me hace cosas, me pone como en una, viste, extensiones de brazos, me deja como una tabla, un rato. Ahí. ¿Qué sentido tiene este ejercicio? Le digo, yo no es que me acuesto. Yo me acuesto. Yo si me quiero acostar, me acuesto. Yo digo, ejercicio para la vida. No boludeces que nunca voy a hacer. Totalmente. Me pone la cinta para arriba, viste, que tengo como que escalar la cinta. Y flaco, ¿qué te pasa? Le digo, yo vivo planos. Pero todos los preguntan, ¿a dónde haces estos ejercicios? ¿En qué lugar? Tengo un gimnasio en mi edificio. Ah, o sea que nadie te ve, gracias a Dios. Es una escena terrible. Me hace acordar cuando me vi en un espejo de un telo. Te juro que era como que estaba moviendo porno y alguien puso Animal Planet. No, sos un hijo de puta. Con la diferencia que encima estás solo con tu persona. Ves ni una mina. No, pero a veces vienen pibes. Hay muchos jóvenes en mi edificio. Y yo noto que me miran como un poco hasta de pobre. No, Robert, ahora te perdonan todo. Sos una estrella ahora en Argentina. Te perdonan todo. Me perdonan todo, ¿no? Es más, el personal trainer cobro más caro desde que se tiene a boda alumno. Puede ser. Me lo mandó Fernando Bravo encima. Terrible, hijo de puta, vengativo. Eso como me quiere Fernando, ¿eh? Eso me dijo Robert. Te quiere ver flaco, digo. Sí, bueno, si la radio la gente no ve. Yo le digo, ¿qué te importa? Es la fantasía. Una vez fuimos a Córdoba, a tu provincia, con Fernando. Sí. Y hace unos años, ¿no? Yo no era tan conocido. Y una mujer le dice, ¡Ay, bravo! ¿Lo trajiste a Moldaski? Y él me decía, ¡Sí, es él! La cara de esa mujer. La decepción. Como que era milanesa de soja, ¿viste? Dijo, no te puedo creer. Yo le dije, te querés matar, ¿no? Te quiere matar. ¿Te acordás que la locutora de radio, que una se las imaginaba? O sea, pero menos mal que vos empezaste con la radio, en definitiva, porque conocieron el alma de la persona. Claro, claro. Te jugaste. Hiciste buen camino. Claro, porque si hubiera sido al revés, hubiera sido terrible. Igual alguna gente me dice, no te acerques tanto al teléfono, que los chicos después no dudan. No, fin. Hay todo tipo de recorridos. Pero lo mejor fue cuando te pusieron en Morphe. Ahí fue el lugar para vos. O sea, parece a propósito. Nadie me llama para hablar de una colección de arte. Hay un programa Morphe y dicen, llámenlo a este. Y lo peor es que como. El otro día me agarran... ¿Qué se hace con toda la comida? Se come después porque todos los invitados y los músicos se quedan. O sea, viene Baglieto, Jairo... Sí, sí. Qué lindo momento después, Robert, ¿no? Es hermoso porque te encontrás almorzando con Lerner, Sandra Mianovic... ¿Cuál fue tu mejor compañero de mesa? Mi mejor compañero de mesa es Rocín, el conductor. Somos dos gordos judíos. Lloramos y comemos, lloramos y comemos. O sea, decían, está mal lo que estamos haciendo, está muy mal. Te sentaste con alguien que vos, tipo, una admiración tremenda y que... Un día estábamos, que se armó como una peña de rock. Estaba Lerner, Sandra Mianovic, Baglieto y Jairo. ¿Qué hacías vos? Y vos estás sentado ahí. Hoy como con Sipiki, ¿te acuerdas que fuimos a comer esas hamburguesas? No me acuerdo dónde. Sí, acá cerquita. Entonces decís, te ganas de decirle, Sandra, no me pasala, ¿viste? Todo así como te sacas. Pero para ti, una pregunta. Cuando vos estás ahí, que son todos artistas, que no te queda otra que comer la hamburguesa y quedarte callado. ¿Sentís la presión de tener que meter un chiste? No, no siento la presión, pero viste cómo soy yo. ¿Sentís la presión de la comida acá? Claro, con un asado de tira atragantado, a veces es difícil. Pero no, no, lo que siento es a veces la salsa criolla, que me hace presión, me pone colorado, a veces enganchada, porque este es el pelado que cocina, no te la hace fácil. Santi, Giorgini, Eugenio. ¿Sabés que una vez, él no lo sabe porque no me conoce, pero digo, yo tuve que hacer varias veces, escuchá lo que tuve que hacer, en un estudio de música, de grabación, viste que lo hacían los comerciales de Casancrem, ¿te acordás? Exactamente, Dianito. Bueno, el tipo que creaba los comerciales, no es que le decía, a ver, Santi, hacerme la voz para mostrarle a la empresa, el boludo que iba, era yo, ¿entendés? O sea, mostraban como unos muñequitos, y yo decía, tenía que hablar medio así, porque me acuerdo que era como medio, para que sea más o menos la onda de este. Pero no es terrible, no es terrible decir, yo soy la voz de Casancrem. O sea, ¿quién te cree? Es incomprobable. No, pero aparte, esperá, yo no soy ni la voz, yo soy la voz del muñequito que hacían para mostrarle al ceño del tipo que elija. Triste. Terrible, terrible. Bueno, y escuchá, ¿qué onda Susana, Robert? Contame eso. No, de Susana fue increíble, porque para mí, viste, qué sé yo, viste, ahí sí estábamos charlando con Susana de camarillo, decía, pará, boludo, pará, pará, pará. Esos vos el que se equivocó. Un poco, como pesiscate, pesiscate. Pero una copada divertida, metía a toda mi familia de camarilla a sacarse fotos, no tuvo drama. Muy generosa, ¿no? Sí, molda, escuchá, yo estuve en el primer programa, 20 minutos al aire. Con tu hijo, te vi desde Miami, quiero que sepas. Sí, sí, mi hijo, mi hijo caradura, porque yo soy un chanta, pero él qué hizo, yo algo hice. Ahora, la pregunta que te hago, yo voy a hacer un poco más, voy a ir a lo profundo, digo, vos venís remando, venís de a poquito, Susana, tu hijo de golpe ha aparecido 10 minutos, ¿está cogiendo más? Esa era la pregunta. Sí, terrible lo que pasó cuando salimos del programa, la cantidad de chicas que le escribían en Instagram, y de tipos también, pero, no, no, puso el teléfono y se me iba, clink, 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 clink. Y vos tenías canje de restaurante. Yo, obvio, yo, a mí nadie me da un canje que no sea, a mí nadie me ofrece en el Malva una entrada gratis. A mí me llaman la cabrera, hola Jacoba, ¿sabes? Yo no me encuentro, no me llama para un chico. Pero te quiero decir algo, yo conocí hola Jacoba por un post tuyo, ¿eh? ¿Viste? Bueno, hola Jacoba, cada tanto me mandan una caja de comida que no te puedo explicar. Y yo me quedé sin eso, acá más allá en la cabrera. ¿La cabrera estuviste en la parrilla? Cabrera y también. No, pero también es de la cole, no, es otra. Ah, es la que vos tenés. No, 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 la cabrera. Es la que hablás de la panera, la que está con todos los músicos ahí. Sí, una panera, tiene una panera atroz, pero además tiene una carne increíble, debe ser. Y yo, o sea, yo iba a comer ahí sin canje. Un acto de justicia, un día él me vino a ver al teatro y me dijo desde hoy, quiero que vengas a mi restaurante. Y yo ni sabía quién era. Y yo, bueno, dale. Yo a la salida, viste, me apuro y saludo a todos, ¿te acordás? Muy bien. Y me dice, yo soy de la cabrera. Le digo, dale, me estás jodiendo. No, yo soy de la cabrera. Bueno, al otro día, a las 7 de la mañana, estaba ahí. Dormí, como lo con el ton, dormí la noche anterior. Hasta que abran. Con la carpa, recitales a Tim Bieber. Ahí en la puerta. Estaba atado con el hilo del matambre a la silla. Vinieron con crónica y un juez para sacarme. Es más, ahora estás en el baño de la cabrera. Te juro, iría él todo el tiempo. Me da un poco de calor ir. Pero ellos son felices. Sí. Hola, Marquitos, que ahí me está pidiendo que salude. No sé quién es. Hola, Marquitos. No, mirá qué buen onda. Acá la gente nos está mirando de todo el país. No sé si quieren preguntar algo, aprovechen. Si los leemos algunos, nosotros dos, decimos la pregunta. No pregunten capitales del mundo, ni boludeces. No, nada de cosas raras. Nada de cosas raras. Hablemos de comida o de judaísmo. Sí. O de cosas tristes, que ahí estamos, somos buenos. Es muy bueno porque viste que las paisanas, especialmente la mujer paisana come con culpa. Viste que terminan de comer y dicen, no sé si tu chica lo hace. ¿Para qué me comí el último pedazo de matambre? ¿Para qué estaba de más? ¿Estaba de más? Y yo siempre digo, a diferencia mía que yo digo, me hubiera faltado un pedacito más de matambre. Me quedó al costadito un lugar. Te vas triste, viste, lo dejaste solo, huérfano, ¿qué va a pasar ahora con eso? Va a la basura, ¿quién se lo come un perro? Mirá, ahí están pidiendo las ricuderas de SISAP. Tú, gente, porque vos sos hombre de ricudín. No, pará, pero aparte yo di siete años de ricudín en SISAP. Ah, ahí está, por eso te están pidiendo. Yo he tenido, vos sabés que entre todas las jodas que hablo de ricudín, que el pueblo judío no tiene más hijos por culpa de ustedes, ricudín. Por favor. Porque no calienta, ricudín no calienta. No calienta. Los árabes van a ver a la odalisca y por eso tienen diez hijos cada uno. Vuelven sacados, Abdul vuelve loco. Vos sabés que eso tenés razón, ¿eh? Pero igualmente yo tengo el problema. Igual ahora se modernizó, está más sexy. Yo te hablo de ricudín de los 70, 80, con eso. Te quiero decir algo, Robert, que esto quiero que escuches mi versión, porque yo soy un gran bailarín de ricudín. O sea, lo apuesto a vos, somos el Jimmy y el Jantt en esto. Es verdad. Vos sos del grupo que dice que todos los que bailan son putos. Vos sos de ese grupo. No, no, no. Y vos lo vas a admitir. No, no, no. Yo jugué al fútbol en Acoa, en el interno de un equipo que se llamaba Gilbola, que eran los de Gilboa. Y pusimos Gilbola. O sea, no había ningún puto ahí, al contrario. Y cuando ganábamos un partido, ¿sabés lo que decían los de los otros equipos? ¿Qué decían? Yo atajaba. Sí, ¿qué vas a hacer? Estamos con los putos de ricudín. ¿Viste, boludo? Pero pará, te quiero decir esto. O sea, toda la gente, gracias a ese mito, éramos siempre tres hombres y 400 mujeres. Igual había algún putito en ricudín. Bueno, por eso, de los tres, uno era putito. Nosotros dos la pasamos bárbaro entre nosotros. No, mentira. Lo que te quiero decir es que esto, atento, porque esto es para meter material nuevo. Escuchá esto. Todos los tipos que dicen que los que bailan son putos. Vos después lo ves en el casamiento, en la fiesta, en el barmichuá, entre los hombres, cotillón, y bailan así, tipo, a posarlos entre todos. Sí. Un costarado, cavernícola. Que te meten tres dedos en el orto y vos decís, o sea, arranca de que te sacan los zapatos. Una cosa que vos decís, ¿qué tiene que ver con nada? Nada. Vos te empiezan a apretar los testículos en el aire. Vos te gastaste 20 mil dólares en esa fiesta. Te apretan los testículos en el aire. Y alguien, aparece una zanahoria de plástico. Y a alguno le parece que a vos te entra justo. Vos te gastaste una fortuna en esa fiesta. Estás con una zanahoria del norte y decís, ¿por qué no me fui a Europa, boludo? Con esta planta. Después te bañan, porque si ya no tienes pirata, terminate en el agua. Y ellos mismos están transpirados con las camisas. Te abrazan. ¿Qué petejo es ese? La gente que no es judía dice, ay, quiero ir a una fiesta judía. Son re divertidas. No, es enfermo lo que pasa. Enfermo. Igual te quiero decir algo. Aquí en Miami, ya estuve en algunas, no son todas así, pero muchas, no son tan agresivas como las nuestras en Argentina. No, Magia es incitación a la violencia pura. Cien por ciento. Yo creo que el Mesías no viene porque ve esa escena. Dice, no, 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 no voy ahí. Totalmente. O sea, estos me agarran, cuando ponen la canción se ponen así, llego a aparecer. Me cortan en pedazos. Me quedo donde estoy, estoy más tranquilo. Claro. Muy bueno, Levasia. Me canto. No, acá como que vos ni siquiera sabés quiénes son los novios, porque entran de la mano caminando con la misma música que hay de fondo para tomar un canapé, para comer un canapé. Ni te enteraste y entraron. Y la música juguía durante un minuto de la mano. ¿Viste que la bossanova se creó para servir calentitos? Este de papa, este de queso. ¿Viste? Hasta que no arranca la bossanova, hay gente que no se agarra el crillo. Tienes totalmente de acuerdo con vos. Pero además, ¿y cuántas veces también esta pregunta típica de los calentitos, todo el que pregunta, ¿y esto qué tiene? Tendrían que tener cartelito las cosas. No, no, y la mujer judía que es desconfiada. La empanada de carne, ¿qué tiene, mozo? Carne, amiga. Vidrio. ¿Qué va a tener? Sí, va a tener. Sí, no, viste. Complicada la mujer judía, ¿eh? No, hay un viejo chiste judío fantástico de un tipo que tiene una enfermedad terminal gravísima. Y va el médico y le dice, le quedan tres meses de vida, maestro. ¿Y qué me recomiende? Y cásese con una judía. Y dice, me voy a curar. No, pero el tiempo se le va a hacer interminable. Me lamento por tu chica que está por ahí. No, no, pero yo tengo la excepción, ¿eh? Ah, vos tenés la excepción. Sí, sí, sí. Contame de tus hijos. Le quiero contar a la gente que, bueno, Roberto tiene dos hijos que conozcamos. Sí. Ok. Su hija. Ah, Joao. Tengo unos Joao en Brasil, mentira. No, no, pero Gaia, la hija fue al hombro mía de Ricuy. Sí, señor. Sí, señor. Sí, una copada, una genia. Y después yo te conocí a vos, Robert, y la verdad que un amor. No, no, ella ahora, viste, labura de productora en el programa de WineRech. Muy bien. ¿Cómo funcionó? Yo ahora soy el papá de Galia. Me joden así. Me dicen, ah, llegó el papá de Galia. Me invitan al programa y dicen, llegó el papá de Galia. Pero cada vez que vas la rompe, Robert, me cago de risa. Te escucho siempre. Es que es una radio metro. Yo con Bravo estoy genial. La verdad que tengo un socio fantástico. Pero la metro, todos los programas que me tocó ir, los que son divertidos. Andy, Matías Martín, ni hablar WineRech, que tenemos mucha onda. Sí. Es muy copado ir. Pero mi hijo, el que fue de Susana Jiménez. Sí. Que trabaja con vos, ¿no? Él te ayuda. Me escribió mucho de los guiones. ¿Qué guiones? Bueno, loco, subite al escenario. Te cante de joder. Hacelo esto conmigo, tipo sketch. Entonces hacemos un sketch, viste, de lo que sufre el padre con el hijo adolescente, viste. Y la verdad es que son cosas... ¿Te hizo, tipo, renegar mucho o no? Es un pibe, mirá, te lo voy a definir en una anécdota. Es un pibe inteligente y fiaca. Una vez estaba en el colegio en el Xolem. Le pone... Tiene la capacidad para hacer quilombo, pero no tiene los recursos, digamos, algo así. ¿Sabes lo que me dice él? Que está armando un grupo que se llama Hijos de... Él quiere... Él me dice, necesito que la pegues muy fuerte y yo vivir de eso. Me dice que está con el hijo de Jorge Porcel y los hijos de Canigia, que quieren ser hijos de... O sea, quiere armar un grupo de WhatsApp de gente que vive de los padres y que no tiene ningún problema en aceptarlo. Ah, como casi. Una vez me cuenta una maestra... Bueno, pero él claramente es el judío que inventó el negocio. Exacto, el negocio hereditario. Una vez una maestra me cuenta de él que le pone un 9 en un examen de matemática y le dice, mirá, Adial, yo sé que vos sabés para un 10. Así que te voy a hacer una pregunta y te pongo 10. Y él le dijo, no hace falta. Pero vos la sabés, no hace falta. 9 está bien. O sea, esto lo define. Sí, hasta ahí. Hasta 100%. No hace falta. Está hecho, no hace... El resto es lujo. Esta es la nota. Lo demás es para los... Y es un pibe que es así. Mi hija es completamente distinta. Pero es un... Es un pibe muy inteligente. Escribe muy bien. Yo me aprovecho de eso y él se aprovecha de mí. ¿Se pelean mucho con el tema creativo o no? No, no. Nos llevamos muy bien en la parte creativa. Él me escucha. Ese es lo único que me escucha, te diría. Porque en lo tecnológico no me va a escuchar. En lo físico no me va a escuchar. Y viste que es la edad. La edad de los 20 y pico que vos por ahí te acordarás con tu viejo y yo con el mío. Es como que estás en contra... O sea, te da hasta vergüenza a tu viejo. O sea, decís... No te puedo creer las cosas. Lo ves bailar y decís no te puedo creer que este tipo está bailando de esta manera. No, no. Sinceramente, yo con mi papá no me llevo tanta edad porque él me tuvo a los 22 años, ¿no es cierto? Pero llegué a... Él tenía un comercio, vi un comerciante y llegué a trabajar con él pero él se aprovechaba un poco porque yo era el pibe. Aparte, él dirigía básquet en el club. Entonces, con la excusa de que yo tengo que hacer fierro me hacía levantar unas cajas el hijo de puta que estaba contracturado. Por tu bien. Por tu bien, Martín. Mirá cómo está este que está todo armado, gigante y puede tirar y que lo va a volcar en el aro. Hijo de puto. Hoy te quejas, mañana me lo vas a agradecer. ¿Viste cómo te dicen eso? Me encanta que termino diciendo las cosas que nunca pensé que iba a decir. Porque sí. Porque yo lo digo. Porque es así. Porque es así. ¿Y vos con tu... Robert, con tu viejo? Mi viejo, yo tenía una gran relación. A ver, mi viejo... Vos sabés que en la Torá dice, yo lo he contado en la nota de Clarín, que es obligación de un padre dejarle un oficio a un hijo. En esa época, mirálo pensando en aquella época que aprenda a cazar, a pescar. Me tenían que enseñar algo para sobrevivir. Entonces, por eso era ese mandato. Mi viejo contaba chistes. Y yo... Me dejó esa profesión. Yo no me había dado cuenta. ¿Entendés? Yo siempre decía, mi viejo no me dejó ninguna profesión. Me dejó dos cheques rechazados. O sea... O sea... Me dejó deudas. Pero... Después me di cuenta que ese humor que él tenía para contar chistes era lo que yo no había percibido. Qué locura, ¿eh? En mi profesión. Sí, sí. O sea, que no hace mucho de esto, digamos, que caíste bien en esa situación. Acá pregunta alguien si los judíos son buenos amantes. Nani pregunta. Sí, sí. Estoy leyendo justo ese. Sí. Un silencio tremendo. Un silencio bueno o malo. Son mejores maridos que amantes. No sé. Bueno, vos sabés que el tema de la circuncisión que ya aprovechemos para... La capucha. Es realmente más higiénico. Señores, yo quiero decirlo, es una ventaja muy grande. Estéticamente es mucho más bonito. Es el peón de la fil. Y... Así que, chicas, les recomiendo. Yo tuve un problema cuando nací, Robert. Comete un judío. Comete un judío. A mí cuando nací me sacaron un gran pedazo, viste. Me sacaron el prepucio, el pucio y el pospucio. Como que llevaron un paquete y me quedó lo que me quedó. Estás sobre circuncidado. Estás sobre circuncidado. Yo pensé que mi papá pagó con cheques largos y el tipo se ensañó conmigo y se llevó lo que me tenía que dejar y me dejó lo otro para mí. ¿Sabés por qué? Pero justo vos lo entendiste. Tu papá te enseñó a contar chistes. Ahí tenés todo. Te desnudás y ahí tenés otro, boludo. Eso es lo que... Eso es lo que yo... El show continúa. Yo me saco la ropa y el show continúa. Pero lo bueno es que uno puede decir ojo, yo tenía muchísimo más. Lo que pasa que bueno... Con el tiempo. Yo, esto me viste... Yo nací y las enfermeras creían que era el cordón umbilical, pero no. Hijo de puta. No, no, era aquello. Lo que pasa es que mi papá era muy creyente. Muy, demasiado. Entonces me sacaron todo. Todo. Sí, sí. Qué bien. Me hubiese gustado conocerlo. ¿Eras parecido? No hacer negocios, conocerlo. Un gran vendedor, mi viejo. Gran vendedor. Era mecánico dental, pero no le gustaba. Le gustaba vender. Entonces siempre dejaba la profesión. Hacía unos años dejaba para vender muebles, para vender... Eso también. Mirá, cada uno dice yo me hice el brite grande porque era robo. Claro, sí, sí. Está bien. Uno que usa tres ojotas, seguramente. Seguramente. Pero, si mi viejo era... que me sobró, ¿eh? No hice nada. Te digo algo, mi viejo era un gran vendedor. Yo lo he visto vender y eso también me encantaba. Bueno, vos también sos un gran vendedor. Muy bueno, te vendo un indio herido. Lo mejor que hago es vender. No, yo lo sé. O sea, siempre cuando nosotros charlamos, más allá del talento que tenés, natural, y lo que sea, vos siempre me decís esto, me decís, vos siempre me decís esto, vos sos ardita, yo soy comerciante. Yo soy un comerciante que no se está vendiendo, por eso me dedico a esto. ¿Cómo lo que está vendiendo? No me jodas a mí, no me ropa. No, boludo, en el once te digo... Hasta Susan se compró. Y no son un huitón ni nada. No, a la mañana no se vende nada y a la tarde afloja. Así que, no, está muy mal el once. Están llorando mucho, en serio. Lloran ya. O sea, porque hay... Vos vas un poco, o sea, vos sos de ir al once a saludar a tus amigos de antes. Sí, soy ciudadano ilustre, la mitad me putea, la mitad me quiere. O sea, vos sos como Arjona, se podría decir, en Casio, Florida. Arjona, sí. Sí, no sé cómo, no sé cómo iría a las cuatro décadas, señora de los 180 días, sería mi caso. Pero, me gusta volver al once. Mi peluquero está en el once, voy a comer comida sefaradía ahí a Geluén y a Córdoba y la regala. ¿Cuánto cabe? ¿Qué tenés, Roberto? ¿Cuánto cabe? Que no parás. No, ahí no tengo caje, ahí dejo una propiedad acá que voy. Cada vez que me pongo, pero yo no quiero la propiedad, quiero la comida. No, son unos capos la de Geluén. Es mi lugar en el mundo, te lo digo. Qué buena onda, Robert. Qué bien. ¿Y cómo son los proyectos? ¿Qué? Porque me imagino que ahora arranca todo el año y no para. Bueno, después de esta rascada de Higo, hasta marzo, marzo arranco el teatro, el 2 de marzo. Seguís ahí en el Apolo. En el Apolo. Alguien pregunta cómo será. Te quiero decir algo, te quiero decir algo, admiro mucho, yo actué en el Apolo, trabajé, físicamente es un teatro que lo que lograste, Chapo, de verdad, porque viste que está en la galería. Era un teatro bravo, era un teatro bravo. Sí, pero a mí me gusta. Porque el teatro en sí es para mí uno de los más lindos que yo piqué. exactamente. Primero por la amplitud del escenario, lo ancho que es. Me quieren mandar por salud acá, alguien del ISIS, que está mandando queso por salud. No, eh. Estoy agresivo. No, no quiero, cuando te lo alcanzo, dejá. Dejá. Datelo intravenoso. No, lo que te decía que entrás, pasás por un sex show o por un montón de cosas de esa galería, que es muy rara. Es raro. Pero el teatro es hermoso. Y hay 500 personas, pero no se siente. No, no es muy íntimo. Sí. Y entra mucha gente. Sí, sí, estoy feliz. La verdad, admiro mucho eso, Robert, la verdad que... Gracias, nene. Sabés que es mucho. Sabés que es mucho. Sí, yo sé. Y algún día, yo sé que un día nos vamos a encontrar en algún escenario. Yo no sé. Va a ser en New York, olvídate. En New York, dale. Ni paramos, ni paramos. Con tus hijos. Un punto intermedio. Un punto intermedio. Ni Miami, No sé si nos conviene. Un punto intermedio. Nos conviene más para el otro lado. No nos va a tocar. Sí. Bueno, no. Pero bueno, un punto que no sea ni para vos ni para mí. Entonces, nos vemos en el... Pero contámoslo, pero si podés, volvés en marzo con el teatro. Volvés en marzo con el teatro. Por ahora ha sido Morphy. Y bueno, tengo algunas propuestas de la tele que espero que se puedan hacer. ¿Se viste haciendo comerciales con Martín Vos? No, eso fue una cosa muy linda porque Taratuto, el director de cine, que es el que dirigió el comercial, me vino a ver al teatro y me dijo, venís a hacer este comercial. Vos sabés que con Martín no teníamos texto. Ah, fue un improvisador. Nos decían algunas cosas. Bueno, ahora hagan esto. Ahora sí. Lo filmamos como 10 veces cada uno. Pero iban surgiendo cosas de él y mías. Y ojo con esa dupla, en un escenario. Sí, también, sería fantástico. Y la gente se cagaba de risa. Entonces, los que estaban ahí, porque hacíamos... Hay una escena de esa que yo salgo de la ducha y en otra lo abrazo. Tranquilo, no es lo que parece. ¿Dónde está la llave que corta? Muy gracioso. te juro, fue divertidísimo y aparte, Martín me trató como si fuéramos amigos, ¿viste? Con una calidez y la pasé bárbaro. Así que... Es que yo quiero decir a la gente, más allá que a lo mejor no te gusta que lo diga, pero que sos muy generoso en general. Siempre palabras lindas, siempre ayudando, colaborando. La verdad que eso te agradezco y siempre un placer, Roberto, siempre. Bueno, loco, te agradezco a vos, sabés que te quiero mucho. A veces digo, hay gente que conocí tarde, que me hubiera gustado conocer como amigo 20 años antes, adolescencia y todo. Creo que nos hubiéramos divertido en Ricudín. Estamos con un problema de edad porque yo 20 años antes estaba haciendo mi bar mitzvá. Bueno, yo estaba... Yo era mozo de tu bar mitzvá. Bueno, no importa. Che, con Susana y con Susana... ¿Te podrías poner novio con Susana? ¿Cómo lo ves? Es fuerte lo que me estás pidiendo. O sea... O sea, lo pensaste. Creo que la pasaría... Me da miedo lo del cenicero si nos peleamos, pero... Es el único problema que tendrías. No, pero creo que la pasaría bárbaro. Te juro, la pasé tan bien de Susana, las tres veces, porque fui también cuando le dieron Ciudadana Ilustre y le hice una carta de amor y... No, después el show que hizo en el teatro también, Robert, eh. Vino al teatro y bueno... No, perdón, el show de ella que hizo ahí para despedir el año que estuvieron todos los famosos ahí. Impresionante. Impresionante, sí. Y ahora te vas en punta, ¿la viste en punta? ¿Estuviste con ella tomando el té? No, 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 porque estuve con Gustavo con Sankielevich que es un monstruo total y ahí no sé si Tomás estará viendo esto pero ya le hemos dicho a Gustavo que ahí está Sipiki, fíjate Tomás, hola, este... Pero lo que te quería decir Roberto adoptá me dice Nani, pobre. Este... Lo que te quería decir es que lo pasé no me sentí tensionado en lo de Susana, ¿entendés lo que te digo? Te divertís. Pero porque vos es cara rota. Es verdad, yo le pregunté, viste, si estuvo con un molle alguna vez ahí en el programa. le preguntaste eso. Y se tapó la cara con lo que yo supuse. ¿Por qué se tapó la cara? Porque vio algo, recordó algo. Exactamente. Alguna campera sin capucha. Yo no sé si recordó algo o se imaginó lo que vendrá. No sé, no sé, lo que sea. Yo estoy dispuesto. Pero lo que te quiero decir es que para mí no vio una cara, vio un miembro. Dijo, sí, este era Juviró. Separadí o Genasi. ¿Hay diferencia ahí? No, ahí no. En la terminación a mano no hay el color. El color. Y yo creo que el Separadí coge con las cadenas de oro puestas. Como más chongo. Hay mucho ruido de oro. Y en las que nacen el que baila Ricudín, digamos, eso es lo que me está queriendo decir. Claro, vos, pero yo me imagino que no sé, ¿qué paso sería el que te empuja? El man, el teimaní, ¿cuál es el que va para adelante? Yo haría el Cherquesía, que es el que va para adelante. El Cherquesía. Dice que también tiene otro mito que dice que los que bailan son buenos en la cama también. ¿Así es? Eso dicen. Nunca, no sé si yo cumplo igual. No quiero, no quiero preguntar. Pero lo que te quiero decir, ¿por qué después de ah, 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 renguito? ¿Qué pasa? ¿Te acalambrás? No, en realidad, es como que te cagaste encima y no llegaste al baño. Entonces, uy, claro, porque es como que el tipo sale de pronto, viste, auxilio, auxilio, se me desprendió la cadera. ¿Qué le pasó? ¿Qué problema? Pero, ¿alguna vez bailaste vos? Sí, ¿conociste el show con Dan, ¿no? Sí. ¿Bailaron Ricudín? Sí, yo cuando iba a la TNUA, nos hacían bailar Ricudín. Yo me sé varios, ¿eh? Los clásicos todos. ¿Qué sabes? Ariel Salimandinot, Od Naguía, todo eso. Pero, freno acá, freno acá. Voy a tener un dato de color. ¿Quién fue el creador del baile Od Naguía? Tiempo. ¿Usted, Martín Zipiqui? No, ese baile tiene 200 años. El señor Silvio Berlfein. ¿En serio? Te lo juro. Od Naguía. Od Naguía. Od Naguía. Od Naguía. Mi cielo más. Y esos saltitos. Od Naguía. Sí. Y se ve que Silvio estaba, estaba con estupefacientes. Porque no, no resuelta. Mam, para acá. No, para allá. El efecto sigue hasta ahora. Vos lo veis y lo bailes igual. Od Naguía. Me gusta mucho. Silvio, está en Buenos Aires ahora y puede ser que esté viendo esto. Sandra en su momento, la esposa, lo estaba viendo Ah, ¿sí? Sí, 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 sí Es fuerte también Yo te digo, una guía y uno se imagina de verdad, ¿te imaginas que lo hizo Elia Buenaví? En el año... Bailaba Moisés cuando salían del desierto y la gente decía es viejo ese Arricud, Moisés buscá uno nuevo Silvio que tiene 435 años que se cuida y se mantiene barro porque va con tu personal trainer Silvio está desde Hanukkah, ¿no? Él cuidaba el aceite Ahí Creo que se le ocurrió la idea Y si los hago saltar un poquito Lo veo con cara de orto judío depresivo Pongo un baile Te quiero decir algo, me salvaste la noche No me digas Estabas triste Estaba solo con el perro acá diciendo ¿Qué hago? ¿Vuelvo a comer? Sí O sea, como... Hago de cuenta que no comí y me engaño como que estoy en Australia No me desayuno Nadie me avisó Vivo solo ¿No tenés la chocotorta famosa? ¿No tenés nada? ¿Ni un pedacito? Nada Me traje de Uruguay Las galletitas uruguayas me gustan Las bridge Estas, ¿viste? Que son... Esa línea Son unas oblea esas, ¿no? Esa oblea y tienen otra que es bañada en chocolate como una... ¿Te acuerdas la galletita imperial? Esa marroncita Sí Te digo que sí para mí me has sentido un viejo pero sí Esas marrones secas como culo de perro que te las daban con los campamentos una patada que la linza en la garganta para bajar Sí, terrible Dame merengue meteme arena hijo de puta y matame ¿Viste que los hijos de puta del avión en los viajes cortos te dan un garoto un garoto y un alfajor de maicena hijo de puta ahogame ahogame y para tomar te dan el vagio que es de este tamaño ¡Sí! Es una escupida y a veces llega antes el alfajor y vos ya estás diciendo hasta por favor tiene las máscaras Bienvenidos al aeropuerto de Pajas Blancas Córdoba Si me querés matar y querés ir al baño y te tenés que poner el cinturón porque está bajado aterrizando No, no pero ¿por qué no te dan sino un sándwich de mía que parece que alguien lo tuvo en el bolsillo y llega Camino a tostado llega iba a ser tostado pero se arrepintió eso es más en el micro en el micro viste que te dan en el micro el jugo ese que está al lado del baño encima el jugo loco y ese café que te hace cagar es como que todo es contraproducente una vez que arrancaste todo se desencadera si comiste el caramelo necesitas el alfajor y el alfajor el jugo el jugo el café no viajes más boludo y que vos decís yo ni en pedo cago en este baño yo ni en pedo cago en este baño hasta que a la segunda cuneta que agarra decís baila son los aptidai que cosa los baños públicos que actitud hay que tener que actitud hay que tener para cagar para ir a casa que moral que bárbaro para salir y decir si yo hice esto si si no hace falta ni que aclare boludo se abre la puerta y la gente se ha terminado un cara de orto si no pero a veces yo lo cuento en el monólogo que a veces por ahí entraste un minuto pillaste pero el anterior dejó el cadáver del gato y te tenés que hacer cargo porque viste que uno quisiera salir diciendo te juro que no fui yo pero escuchá esto el baño del micro escuchá esto no es como el del avión que se abre tipo puerta así acordeón todo el del baño no me pregunte por qué uno quiere salir en silencio en la puerta está muy trabada tenés que como hacer ¡tompao! pero aparte te pasa algo peor te quedás encerrado en el baño del micro o sea no debe haber situación peor y aparte yo te digo otra que es terrible el señor que te da el papel dice Cristian es verdad otra que es terrible vas a casa de alguien capaz pillaste o tiraste un chicle y tirás la cadena y empieza a subir el agua ¿viste? empieza a subir el agua y vos me hiciste y viste que bajás la tapa como diciendo no, no me está pasando no, no, no vamos a recalcular a mí me pasó una vez eso eso, exactamente eso la peor vergüenza del mundo primero que esto me pasó más allá de la cadena abrí la canilla para darme las manos y viste como que ya después no cierra se quedó abierta gira en falso bueno, quiere sacarla quiere sacarla no me pregunto por qué es chorro de agua para arriba no, 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 no tremendo y fue la escena de loco por meri llamo a mi amiga que estaba ahí y qué pasó papi y empieza a caer así toda la familia y yo adentro con la baranda que quedó en el baño queriendo tapar los chorros que salen por todos lados no, muy bueno qué vergüenza es que uno está en el baño ajeno y por algún motivo uno investiga viste, abrí los roperitos a ver qué guarda la gente y tocás te tocás esa llavecita y cuando estás cagando que te mandan al baño que está ahí en el living no te mandan al del no, no y tenés que empezar a toser hacer ruido mover música yo pongo música en el música en el iphone pongo música cago con youtube algo fuerte y la gente que está en el living dicen che, ¿dónde viene? hay una fiesta acá al lado ¿qué se comió este hijo de puto? un CD un link claro no, yo tiro tiro muchas veces la cadena ¿sabés? yo soy igual porque yo soy muy pulcro no quiero que haya rastro de nada exacto y para tapar alguna cosa que se escapa se está tirando el nadador y yo ya tengo apretado el tipo se va acá no hubo nada pero pará hablemos de esto los baños que antes de sentarte no viste a dónde estaba la cadena porque está la cadena arriba está la cadena cotada y está el botoncito que es así del sensor automático porque no da levantarse de que suene y bajarte eso que te empezás a correr a ser la gran acróbata la gran como se dice que se mueve por todos lados así empezás como dónde joronga está esto y tiraste la cadena pero después estás contraturado una semana sí, sí eso es terrible ¿cómo funciona? ponés la mano y la sacás oso te digo que no te salpique que no te salpique una gota en el culo porque ahí sigue sí, bueno ¿quién me cogió en este momento? viste como hay gente que tiene mucha que pone papel viste que en el baño hacen del avión te dan como un papel que va justo al borde del inodoro pero está hecho como de papel de calcar de papel manteca no se mantiene se queda pegado durante una semana en el culo ese papel y se mueve mucho pero además tiene como un pedacito que lo tenés que cortar pero claramente vos lo usaste claramente yo nunca yo lo intenté yo lo intenté pero querés mostrarlo tenés ahí atrás mostrado pero viene como una cajita yo no tengo fantas viste que hay gente que no no te apoyes en la tabla yo no conozco a nadie que se apoyó en una tabla sucia y vino con una infección nadie pero bueno yo no pero yo cuando era más chico era más delicado en ese sentido yo llegué a acampamentos 10 días no cagué durante 10 días preguntarme cómo volví después cagaba un Martín al lado mío de caca igual que yo pero la noche de los bastones largos no pero yo me curtí en los campamentos en los campamentos no te queda otra boludo no te queda otra cagábamos en un pozo me acuerdo y campamento pero esa época del holocausto campamento duro carpas militares un espanto y había un pozo en invierno que queda en aguas verdes lugares que aparte te digo algo había que tirar después que cagabas como un cal o algo que tapaba ¿no? un pozo hecho muy profundo ahí fue el oficio de tu papá de construir paredes y yo siempre tenía la fantasía que me iba a caer y todo el campamento iba a hablar de mí no entras Roberto no entras no te lo dijo nadie no no era un pozo enorme y te tenías mirá te cuento algo un primo mío un sobrinito mío yanqui lo llevé a la cancha de boca y fue al baño viste que en la cancha de boca en ese momento había baños que eran los dos era el agujero y dos pies los dos piecitos volvió y me dijo cerraron el inodoro me dijo el pibe pobrecito no pude imaginarse no pude imaginarse lo que vivíamos así que bueno nosotros estamos acostumbrados es como que sobrevivimos así en normal sí sí por eso y bueno vos que vivís en Estados Unidos pero ayer estuve en un evento que era de un banco americano y habló un economista de la crisis que pasaron digo crisis pero usted me estás cargando le digo flaco argentino y judío aparte no este no digo cómo se dice no 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 vos digo vos yo sí el argentino y judío corralito en inglés le digo cómo se dice es que flaco vos no sabés lo que es crisis amigo fue un vientito lo que tuviste vos no no era muy le hice una pregunta al final tengo 300 dólares de mi barlicua compro bitcoins le digo ahí estaban hablando todos de 10 palos acá están hablando todos de eso Robert hay que comprar bitcoins ¿no? parece que sí no tengo idea qué mierda es pero están haciendo todo plata y yo como un boludo de clase de Rick Cubin hay un mundo que se está mientras nosotros estamos hablando dos cosas te quiero decir una que le digo a mi personal trainer cuando me hacen hacer los abdominales digo mientras nosotros estamos acá en Australia hay una orgía que se está desarrollando en este mismo momento pero al mismo tiempo hay alguien que está entrando al baño y está poniendo el papelito pero hay dos chicas que están llegando tocando el timbre y preguntando si la orgía es acá y nosotros estamos acá tratando de juntar la rodilla con la mandíbula una cosa ridícula una cosa ridícula y aparte tiene un reloj de arena 15 segundos y yo cuento me doy cuenta que se está mintiendo empieza a contar más tarde hacemos 10 y yo cuento 12 digo vos de pibe ¿qué te pasaba en la escuela? digo los pibe tus compañeros contaban muy rápido vos te costaba ¿cuál era tu problema? ¿estás dando resultados? ¿vos te sentís un poco más flaco o en más estado? ¿o todo igual? estoy me siento mucho más ágil todo ahora antes se me caía el tenedor y comía con cuchillo toda la cena ahora ya lo levanto ahora lo levanto ¿en el escenario te mueves mucho? esto es casi dos horas termino muy cansado en eso me ayudó más que nada lo tomé por eso claro terminar hecho pilota además las luces del teatro te hacen transpirar un poquito acá muchos preguntan por las blondies ¿no las podemos ver? saludar se tienen que dormir si llegan a la mañana es un quilombo las blondies es más recién aparecieron me saludan por atrás todos saben que no tienen que hablar ahora las tengo entrenadísimas en un año más nos compramos una casa ya con las blondies en cualquier momento los hechas a los tres es lo que tenemos que hacer ahora así que va un beso para Mariana que recién nos está escribiendo que es también una genia que también está con vos sí Mariana genia genia Mariana porque yo siempre le decía quiero llegar a los 10.000 followers ¿viste? para poder compartir sí y me reasudó me dijo y se ve y me dice Martín te falta poco no sé esa debe contar como tu personal trader porque yo soy un montón que estoy esperando dame contenidos todo el tiempo me dice dame contenidos grabá aprende de Martín grabá grabá aprende de Martín bolo bota con Susana yo estoy acá en el señor de Rikuim vos estuviste con Tinelli no te quejes tenés razón tenés razón y estoy muy agradecido y muy muy feliz y varias veces estuviste no una no bueno está bien somos los genios somos los genios es como decir yo estuve con Tinelli ya está vos podés decir yo estuve con Tinelli vos tenés que decir con Marce yo estuve con Marce y yo con Su porque queda como que viste como bueno como que son amigos ahí donde la gente dice ese tipo está forrado en guita no me llaman para nada más porque le voy a arrancar la cabeza todo y yo sigo comiendo la típica la típica mira dijiste Marce se acaba de sudar mi amigo Pablo C. Martín que es el guionista de Edad del Sur de hace bueno Edad de Marcelo muchísimos años y está justo viéndonos que otro día me habló muy bien de vos Robert que estuvo viendo tus videos que se cagó de risa mirá vos mirá me llega de gente que ve viste los videos que te dice vi no sé qué o a vos te ve pasar gente inesperada que ve yo viste también ahora hago toda una parte de humor político y bueno en algún momento me vino a ver Vidal la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y yo tenía una parte que la bardeaba como que ella se hizo cargo de la campaña para que Bullrich porque Bullrich cada vez que hablaba era un problema entonces yo dije que ella iba a la casa y pedía las empanadas por él porque él se equivocaba tres de carne tres de jamón de hecho estas entradas eran para él pero vino ella porque miedo a que él se equivoque de fila la tipa una copada si si una copada pero era esa o era Fátima no no era esa era ella de verdad era ella de verdad no no era ella de verdad vino el mismo día que vino Susana Jiménez las risas de Susana Jiménez las escuchábamos en el escenario con los músicos qué bárbaro eso qué bien ahí está el odontólogo te sentiste a ver sí el odontólogo ah el monólogo de los odontólogos estos son terribles qué gente resentida el odontólogo ¿viste que vos vas y no tenías dolor y él te lo encuentra? te saca un bife de chorizo que tenés hace dos meses ok estamos de acuerdo dice este bife de chorizo sí y déjamelo si estaba bien el bife tranquilo ahora me lo trago y ahí gordo dos kilos más ahora me lo sacaste y viste y hablan con la me molesta cuando hablan con el asistente tipo batalla naval 7D 8A contra frente poca expensa viste que empiezan a hablar de tu boca y vos así sí sí siga ahí cuando te dicen ya vengo un segundito y te dejan el y te quedas sin saliva y te empiezas y te empiezas a dar vuelta directamente aparte te lo meten como hasta abajo o sea me duele el caño es como que te cuelgan un paraguas en la boca como que alguien venga y te ponga en la puerta de su casa y te diga vos abrí la boca y cuando viene la gente te metemos el paraguas o sea es vos con la lengua medio te lo movés no pero después se te acalambra la lengua sí sí está hermoso salís hablando como un pelotudo después todo un todo un tema cuánto dura esa anestesia boludo pasan días y vos te toca viste que te tocas el labio no soy yo tus sensaciones que te bajó soy buba el de foregang boludo es una cosa que viste pasan los días y todavía te mordés viste te mordés solo te mordés en el costado en media hora no comas nada por eso digo los odontólogos se meten en la boca de uno acá dice que asco meterte en la boca de otro ni hablar del ginecólogo meterte en la concha de tu madre no te metes en la de mi novia ni la de mi nada salí de acá y el pro es complicado y el pro es complicado yo siempre pregunto a eso ¿qué te tiene que pasar para que un día te levantes y digas encontré mi vocación quiero mirarle el culo a la gente digamos ¿qué es? ¿qué trauma de la infancia hace que un chabón dice ya sé la especialidad que quiero o sea pero yo sé quién es ese es el que te mete en el culo en la música judía en el casamiento boludo es el mismo que después viene con la zanahoria el mismo y la gira la gira y va entrando queda corredor pero para el productólogo es tremendo es un tipo viste que vos sos pendejo pero a cierta hay que hacerse la colonoscopía te filman ¿quién quiere ver una película del orto? o sea la pasan en Netflix la mía la semana que viene si la querés pero para es una serie es una serie de 25 capítulos de 4 temporadas es como fauda pero en mi culo la franja de Gaza la franja de Robert es terrible es un territorio fugaz no que fuerte que fuerte lo del productó da miedo aparte no sé por qué tienen dedos grandes porque no es que ya se mueven te hago la gamba viene uno que tiene un dedito chiquitito no llevame a comer hijo de puta enamorame yo con una pizza me caso ya me necesito mucho pero no si te iba a contar un chiste pero vos estás con todos los comediantes si lo conoces haces de cuenta que no y te realiza al final dale me hago el boludo ok del productólogo dice ok ponete en 4 patas bajate los lompas ok y empieza el productólogo dice tranquilo Jorge tranquilo Jorge tranquilo Jorge lo conocía yo al revés bueno pero justamente mirá el poder de improvisación que tengo que te lo cambié me cagaste proctólogo me cagaste hay que tener un chiste para cada profesión bueno yo justo tenía este nada más debe ser el que hay de proctólogo debe haber más debe haber más yo ya el ruidito del guante el ruidito del guante de látex cuando se usa un guante de látex para algo lindo en realidad siempre el ruidito para cuando te tienen que meter una vacuna ahora lo usan algunos para cortar jamón cocido ahí se te hace agua la boca no usan el de látex usan ese viste ese medio que no hace plástico si que es raro el material si pero después te dan la guita con el guante también es como en Israel viste que el del falafel te da la guita los huevos todo se rasca que asco y va usted con ese calórico al lado del shawarma todo caliente el shawarma viste que a veces está en la calle gira en la calle si una gente pasa y tose y pasan los bondi y largan humo y el shawarma no es lo mismo el shawarma de verano que el de invierno el de invierno debe ir con un caldito que acompañe la huevo de cocineros no es lo mismo el shawarma cerca de una terminal de omnibus que uno cerca del shopping y uno lo come porque es israelí y se está bueno los israelíes porque es israelí nada más y saben lo que hacen nada más y todo lo que es gratis viste que lo metes adentro de la pita es gratis es gratis después vas al baño y te das cuenta que no era gratis no todo el mundo entiende porque vos viviste en israel viviste un par de años yo sé pero digo hay gente que no entiende ni lo que le está pidiendo para meter viste entonces esto 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 y después se clavó algo picante o algo horrible pero es muy argentino que te dicen no, eso puede agregar todo lo que usted quiera ah, papá no sabés con quién dijiste y te metés de tres ajíes y te parió y después viste que estás agarrado del toallero mire que cuando uno está descompuesto se vuelve muy místico muy Dios te juro ayúdame ayúdame viste y te acariciás de la rodilla para abajo Dios si me sacás este dolor no como más mollejas te lo juro te lo juro es el mismo momento que estás arriba del avión lo mismo claro pero viste bueno porque se está cayendo el avión está bien que reces pero te agarra el retorcijón y te volvés Dios sacame de esta sacame de esta y soy tu siervo salgo con los testigos de Jehová camino 40 años por el desierto te pido viste te volvés viste ese retorcijón que te dobla y vos decís Dios no como más chorizo pero sacame este dolor sacame este dolor por favor y después salir terminás negociando negociás con Dios y después terminás cagando claro negociás es verdad yo no voy al baño del avión no voy le tengo miedo al al sistema que te chupe todo es muy muy agresivo bueno ahora te cuento ahora nosotros volvimos de Argentina en avión que está acá las blondies tres veces en el viaje quiero ir al baño quien iba yo ella se duerme en el avión se durmió todo el viaje ella va a decir que no cuestión es que uno va en silencio porque están todos durmiendo el día vuelve de noche y yo viste entren ustedes yo me quedo afuera esperando y después no tiren la cadena porque se asustan yo viste apretás en silencio como viste que nadie se despierte y de Rengel la cadena le da miedo ir al avión eso está bueno porque después dormís y no te despiertan de nuevo pero qué cagazo el ruido de eso ¿por qué? ¿qué te pasa? push que te pones tan loco pero hay gente que se quedó trabada literal si lo tira al mismo tiempo yo creo que ese aparato se tragó gente porque mira viste que a veces pasa que el baño está cerrado cerrado y no lo puedes abrir y viene la azafata y lo abre yo le diré ¿dónde está el que estaba adentro? te lo tragó el bicho ¿no? no te importa porque ya le vendiste el pasaje viste que te cuentan te cuentan cuando subís pero no te cuentan cuando bajás no les importa si el aparato este se tragó a uno en total ya le vendieron el pasaje para mí ese bicho se tragó gente te lo digo o sea ¿quién trabó desde adentro? y quedás ahí porque es muy fuerte ¿cómo podés cagar tranquilo sabiendo que si con el codo tocaste el push sin querer y ahí terminó tu vida y te vas ¿y quién va a preguntar por vos? aparte que ni siquiera hay un cinturón de seguridad eso te puedo hablar nada para agarrarse a mí mi miedo es cuando decís bueno voy al baño y que haces tú un esfuerzo porque estás meando durante ocho horas y ok voy ahora que está vacío turbulencia una vez me golpearon para que salga me golpearon la puerta para que salga y vos ¿qué onda? y yo le dije sí yo también estoy esperando que salga talimos juntos no 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 me cortes ahora le digo no me cortes ahora vos yo creo que es algo muy de la religión judía que viste que si vos tardás tardás para cagar tus padres golpeaban decían ¿todo bien? sí yo te quiero contar a ver espera yo cuando me mudé de Córdoba a Buenos Aires yo viví o sea yo era muy judío en Córdoba tipo hice todo todo desde ricudín tipo transpiraba con olor aleica era muy judío lo que sí sentí es que había cosas que en la escuela judía que fui como que nos dejaron nos faltó un golpe de horno como que me faltó un poco de aprender cosas como por ejemplo no sé sufrimiento cómo se sufre uno tiene que aprender a sufrir cómo negociar millones de cosas yo mi primer año en Buenos Aires ahí fue donde yo aprendí de verdad lo que significaba el sufrimiento porque viví con mi abuela un año un año entero con mi abuela y mi abuelo en Polonia viví la lista de cienden en los huevos de una directo mi abuela mi abuela primero que era es obsesiva de la limpieza pero elevado a la enésima potencia mi abuela que van a trabajar a Lanús hasta el día de hoy llegaba y me decía ¿quién vino hoy? yo ¿cómo te diste? o sea ella por las arrugas del sillón se daba cuenta quién vino entonces empezaba a tocar las arrugas ok vino vino Denis judía está bien perfecto ok que venga Denis que venga Denis tiene plata perfecto ¿entendés? así o sea mi abuela y eso me pasaba yo iba al baño porque aparte era muy y dice y dice mame yo le decía che baba yo le decía baba yo no lo pongo y dice baba baba me voy a bañar porque me dice pero hace mal entrar al agua después de comer claro te puedes acalambrar en la ducha pero ella no sabía ¿por qué? porque dicen ¿viste? yo porque me puedo acalambrar pero no estoy en el mar claro ok anda Martín y a los dos minutos sí ¿estás bien mamita? ¿estás bien? me decía mamita no sé si porque que bailaba ricuismo pero me decía mami pero aparte mis viejos tenían la costumbre de golpearte si estaba todo bien y mi viejo que era un tipo muy no sé que le estaba recién con Martín Zipiki y lo voy a buscar de vuelta volvió Martín ¿estás Martín? te estoy esperando te está buscando acá dice que se unió vamos a confiar en Zúcar quien maneje esto ¿dónde fuiste? ¿te fuiste al baño? no gordo decime la verdad viste que hacíamos mucho rating y hiciste un negocio me abrí solo me abrí un local garca viste típico de judío turco boludo turco típico de turco pero justo te estaba contando lo más importante que mi viejo era o sea mi viejo no cagaba dos días se clavaba cinco pastillas tomaba leche magnesia le parecía que podía morir explotado entonces cuando vos iba así tenía un tema en sus últimos años que tenía diabetes quilombo de ornina del corazón le pasaba de todo tenía dos cosas que hacía una se ponía gel alcohol en gel en las manos tengo que estar bien me decía le digo sí claro con todo el quilombo que tenés adentro te va a matar una bacteria en la mano pero la otra que hacía es si vos estabas cagando y iba alguien que por ahí no sabía que vos estabas y trataba de abrir la puerta o te molesta o te hablaba de afuera che ¿dónde dejaste? venía loco déjalo está cagando tipo está operando el doctor está operando déjalo que está cagando tipo no lo molesten esta es una cosa que viene muy importante en su vida acá está mi perro este es mi perro no sé si lo ves vení a ver ¿cómo se llama Martín? un golden un golden este chico ¿qué hermoso o qué? gran compañero ¿cómo se llama? saludos a la gente muy bien Chicago estás haciendo famoso capaz Chicago mira cómo hay una cola lo llevas a todo tiene que ver con mierda igual estamos hablando mucho mucho escatológico el perro pero bueno son los temas que nos pasan a todos porque hay pocos temas que nos pasan a todos no no sí por supuesto todos cagamos todos cagamos eso sí es así pero bueno podemos cambiar podemos hablar de arte no sé yo no sé hablemos de caca hablemos de caca y vos ¿qué proyecto loco? hablemos de los proyectos de Martín Cipri bueno yo tengo muchos proyectos ¿qué pasa con Chagy Free? bueno muy bien estamos con la obra Casados sin hijos que ahora el sábado reestrenamos después de haber hecho como seis meses muy contento la verdad que en el teatro que estoy que son argentinos los dueños me abrieron las puertas como para para entrar a jugar con ellos y es como el teatro argentino sería el teatro 8 donde estoy yendo estoy muy contento es una obra que estaba en calle Corrientes pero venir acá donde uno se siente lejos del teatro de la tele y poder hacer algo así te hace bien al alma viste más allá de de todas otras cosas pero estar ahí actuando tomando mate con argentinos cagándote de risa vale la pena vos sabés que yo yo noto cuando voy a actuar afuera incluso con los argentinos en el exilio por decirlo de alguna manera la la necesidad de conectarse la como yo digo joda va el mago sin dientes lo van a esperar en el aeropuerto o sea la necesidad y el mago sin dientes es un mago de la puta madre de paso no 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 si se entendió igual lo que dijiste no digo por las dudas hay gente sensible no no pero es un mago de la reputa madre 100% además de que no tiene los dientes que no sé por qué no además de eso ¿no sabe por qué no tiene los dientes? no ¿no sabe la historia del mago sin dientes? no ok pasión de sábado el programa de América cumbia el mago sin dientes estaba dentro del staff y le hace una joda una cámara oculta a Ricky Maravilla ¿a que le pega? Ricky Maravilla se calentó le calzó una trompada lo dejó sin dientes de ahí el mago sin dientes ah le sirvió le sirvió o sea a partir de ahí como trampolín ahí mirá vos y no para de hacer shows y es re buen tipo no no y aparte yo hablé con Jansenson el mago decilo de nuevo decilo no Jansenson Norberto Jansson acá si estás algo lindo cuando lo decís con un mago de la reputa madre fui a ver un par de shows el pelado que estaba con la ex de Marcelo de Marce si no pero te digo salís loco el show hizo algunas cosas que yo dije no para hijo de puta lo pegué a la salida le pegué un cabezazo a mí me vas a explicar cómo es esto hijo de puta no me vas a dejar pero lo que te quería decir si pero yo noto mira la melancolía el deseo vos sabés que en Israel nosotros cantamos un pedacito de Ragun y a las piedras con el músico para recordar los fogones ¿no? ahí tenemos que cantar toda la canción entera un tiempo o sea es realmente es raro lo que pasa porque es verdad o sea estando acá uno tiene digamos extraño mucho lo que uno quiere de Argentina ¿por qué? porque después vas a la aventura mall y los querés matar a todos los argentinos sí bueno a ver yo te quiero decir algo a mí personalmente yo viví 10 años afuera y todo la Argentina es un país que me gusta mucho por la comida por el fútbol por la propuesta cultural por muchas cosas las que son una mierda después de que viviste afuera no te las podés bancar otra vez o sea es terrible porque vos viste que funciona de otra manera y ya no te y te peleas no querés volver no querés volver que dicen dale boludo ¿para qué volviste? le decís oh mirá esto puede ser de otra manera ni hablar el tema comercial las liquidaciones y todo eso que bueno vos decís me estás es muy difícil es muy difícil para porque también está el otro extremo este era Argento que está muy acostumbrado a eso que acá viste hace agua porque no no tiene otra manera que negociar como el argentino como sea como se hace allá es como loco igual te quiero decir algo ir a Miami a comprar y ahora que todo el mundo te manda cajas a tu casa no no te jodo te mando una cajita al hotel viste que te llega a Shabran eso lo sufre o sea apareció de golpe así te llegó a tu casa mi hija y Mariana y mi hermana fue a Miami el mismo tiempo ¿qué hay de la vida de Juli tu sobrina? Juli genia otra escuchá fue con mi hermana a Miami tuvieron dos semanas ¿tu hermana tiene barba como vos? ¿igual o no? no tiene solo bigotes mi hermana pero tú y las tetas más grandes este pero lo que te digo me dejaron cosas o sea yo llegué a Miami y ya tenía una bolsa que me dijo me tuve que comprar una valija para traer lo que no era mío de mi hermana de Mariana de mi hija ¿por qué? ¿por qué? ¿y vos ahorras a comprar muchas cosas cuando estás acá? no vos ahorras acá también no que sé yo no soy tan chompinero me gusta comprar pero yo me compro una valija porque mi hermana me dice tampoco quiero llegar con tantas valijas ah yo sí le digo te lo imponen boludo no te jodes tipo a vos ¿quién te va a revisar? ¿quién va a pensar? con esa cara boludo te revisan todo no sí aparte yo entrando a Israel te digo un día acompañarme entrando a Israel no hay vez que no me paran es que no sé si iría con vos Israel te espero adentro con los brazos abiertos que pasaste no no me ven y piensan que ya es tarde cagamos dicen y aparte yo tengo pasaporte israelí que es lo más terrible porque lo saco y me dicen esto no cierra por ningún lado es una total huele a mierda una vez le dije viste que no se hacen chistes ahí a nadie le gusta el humor pero las no no en esos momentos no 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 tremendo el caso de chistes en esos momentos entonces me agarran en el aeropuerto cuando me estoy yendo de Israel yo siempre digo me voy me llevo la bomba déjame en paz entonces no lo digo eso me voy y paso un control y me voy a tomar algo porque era muy temprano se me sienta un tipo que era también de seguridad me dice mirá hola me muestra la credencial por favor montáme tu pasaporte y ya le dije loco tiene un póster mío póster cómo es esto me acaban de parar ahí ahora me parás vos digo qué pasa hay una foto mostrame la porque por eso soy yo realmente y puede ser que si igual Robert yo tengo mucha cara de árabe realmente muy fuerte si vos fués de seguridad te pararías no me dejo entrar a ningún lugar mirá lo que pasó una vez fui al templo con mi ex mujer y le alcanzo una silla porque no había sillas y un tipo me dice morocho ponés silla para todos no pensó que era de la cole pensó que era el tipo que laburaba en el templo morocho todo momento de mierda uno transformarse en un monólogo después es que son cosas que me pasaron una vez fui a buscar a mi hija a Galia a un salón a una fiesta y vieron a una mujer indignada me dice ya le pedí cuatro veces que bajen el aire acondicionado como que yo era del salón pero yo le dije ahora mismo lo bajo no le dije soy el papá de Galia que ahora lo bajo la fama igual te vuelve un poco más rubio si puede ser las canas también te hacen un poquito más clarito si boludo me estoy viendo como estoy parezco a Richard Gilles está muy parecido más fuerte como se llama el otro George Clooney George Clooney esta línea tengo yo esa línea la misma una vez me pasó acá que del teatro me mandaron a promocionar la obra entonces a un canal de televisión entonces yo llego viene la la conductora directamente a mí y me dice hola cómo estás bien Martín no sí Martín ay qué bueno bueno ahora en el camarín en un trato vamos a hablar ahí de todo un poco me dice vos qué pensás de las bicicletas acá en Miami yo acabo de llegar la verdad que acá no uso pero en Buenos Aires yo andaba en bicicleta ah pero vos crees que también la señale mira para mí está todo perfecto acá funciona todo bárbaro porque en Buenos Aires no es tan bueno todo ah bueno bueno y tu casco dónde está no no que no viene pero me dice vos sos el ciclista que viene a hablar de bicicleta y le digo no no yo soy el actor qué actor este ni siquiera me tenía en el coso del programa terminé haciendo una nota con el ciclista que cayó más tarde que el hijo de puta vino en auto con el casco y el chaleco que lo trajo en un bolso lo cierto así y se sentó y estuvimos hablando del ciclismo en Miami y me dice bueno ahora sí tenés 20 segundos para hablar de tu obra qué hija de puta mirá hay unos programas acá a las 3 de la mañana a las 5 de la mañana es un programa que duran toda la noche que van personajes muy extraños ¿viste? ¿me estás hablando de los evangelistas del despertar de la fe de esos? no 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 programas como artísticos y te ponen en mesas redondas con chicas que yo no sé ni quiénes son ya está ya sé de quién estás hablando los tipos de 1 a 5 que fui muchas veces sí bueno entonces estaba un día que por eso fui porque no sabían quién era si no no claro yo al principio iba más seguido bueno había un travesti y una chica que una ex bebé y un y un un hombre que se quería operar y ya sabes mujer y yo y creo que estaba Martín Reits que es uno que estaba Sebastián Reits y de pronto aparece un enano y yo digo ¿por qué? el enano digo ¿cuál sería la ¿cuál sería la el evento de Star Wars? vamos a hablar de lo que le pasa a él tipo si es jodido es el enano el bullying todo no nos vino a un manquito y entró a opinar no sé de qué mierda de sexo estábamos hablando o sea lo que importaba es que yo era el juez judío ponele y había era como todo judío el pelado el enano ¿sabés cómo me presentó el tipo? no lo voy a decir porque hoy está triunfando en la tele pero conducía ese programa y dijo no se vayan en un rato un judío con nosotros yo digo me dice te presenté bien digo falta que baje de una nave flaco le digo hola vengo en son de paz soy judío hijo de puto así me presentó no se vayan en un rato un judío pero hace cuánto fue esto en años cuatro o cinco años Mariana si está viendo se debe acordar porque porque no hace tanto decir que no lo veía nadie al programa porque si no tenía un judío ni nadie de una no no pero no lo dijo mal no no lo dijo como diciendo si no sé de que ignorar está el enano está él y bueno el judío también pero eso eso fue lo que piensa el productor digamos no el conductor el conductor lo dijo yo creo que se quiso pero aparte me dijo tú o sea estaba contento como te gustó como lo hizo ¿no? ¿viste? ¿viste? la que me pasé para vos gordo mirá que lindo yo tenía que o sacar fuego hacer algo para justificar que barro que barro que bien ¿te gustó esto de hacer así los vivos? sí me encantó me encantó cuando quieras me prendo es material que voy a hacer no sé si sirve de algo pero lo voy a guardar porque uno puede guardar esto y voy a ver si puedo compilar todo y lo subo a las redes dale no sé para qué pero para que sigo un registro yo traigo a mi perro y a uno de mis hijos otra vez a las blondies y armamos algo así hacemos un quilombo me encantó Robert mil gracias por haberte copado de verdad no por favor te quiero contar esto ayer yo lo hice ayer por primera vez empecé a hablar con gente que me sigue que en buena onda pero no le conozco la cara ¿viste? entonces me animé a llamar y hablar con gente y la verdad que fue como una sorpresa justo elegiste esta cara boludo no boludo fue ayer ayer hablé con una chica Ebe que cantante cantó ahí a capela después hablé con un chico que me habló de sus sueños después hablé con otro que estaban de fiesta fue como fue muy buena onda o sea fue como ya ni pensaba ni la gente que estaba mirando me conectaba con la gente hablando ¿viste? y hoy digo voy a hacer lo mismo y apareciste vos uno de los primeros o sea y obviamente que hayas estado un honor y un privilegio y feliz sabes que te quiero mucho y bueno me salvaste la noche te digo está Chicago mirándome como diciendo ¿con quién hablas? pero este igualmente Robert fue hermoso bueno te mando un abrazo grande y a toda la gente que pidió saludos y que escribió toda la gente que nos siguió que se rió que se divirtió gracias Robert te mando un beso ahora creo que si cortamos vos seguís con tu vivo yo con el mío o te vas con Chicago no sé pero y voy a cenar de vuelta voy a engañar a todos me dice entero te mando un abrazo Robert hablamos chao querido chao chao un abrazo aplausos